Este es el video de pruebas para el desarrollo de actividades de la práctica 3 Empezando definiendo que la práctica pide que haya 4 esclavos ASI Entre ellos la torreta Se tiene 2 cilindros de doble efecto Y además de nuestra torreta de indicadores luminosos Y se establece que tenemos que hacer 2 secuencias La primera A+, retardo, A-B-B+, Esta secuencia además implica que el estado inicial es con este cilindro B salido Y por último, la segunda secuencia es un sencillo A+, D+, A-B- Entonces, además se establece que tenemos que tener nuestro PLC1200 Todo el control de la secuencia Pero estas secuencias además están hechas en dos subsistemas que tenemos que crear Que son estos dos de aquí Y además otra limitante es que tenemos que usar la interfaz HMI de la práctica anterior Nada más le añadimos el programa 1 y el programa 2 para activar las secuencias Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es la sencilla del botón de marcha Voy a revisar que esté todo como debería de estar Vamos a reiniciar el contador Entonces, el botón de marcha Va a hacer que se realice la secuencia con 2 segundos de retraso y 3 ciclos como lo establecimos aquí Como podemos ver, se cumple con la secuencia A-B-D+, y ahí ya se cumplieron los 3 ciclos Reiniciamos el contador y vamos a probar el botón de paro al final de este ciclo Ahí, por ejemplo, algo que hay que aclarar Primero que nada, sí se detuvo al final del ciclo Pero, hay un fallo con nuestra torreta Y para eso están estos indicadores en la HMI Para demostrar que no hay un error en el programa Sino en los sensores de aquí Cuando los cilindros están en medio movimiento Por alguna razón la torreta no sabe qué luz poner Entonces parpadea intermitentemente entre esas dos Termina de todas formas poniendo la roja para indicar que está en paro Sin embargo, como podemos ver en nuestra HMI Esta sí respeta que está en verde hasta que está completamente retenido Y además es un fallo que habíamos tenido desde hace la anterior práctica Que nos salió cuando estábamos haciendo pruebas Porque funcionaba correctamente y después dejó de hacerlo Sencillamente Pero bueno, ya aclarado eso Podemos ver que el botón de paro sí detiene al final del cada ciclo Si lo desanclamos, va a ser los dos ciclos que le faltan Listo Reseteamos otra vez el contador Y vamos a probar el botón de yogueo Prende la luz amarilla A más A menos, respetando el retraso establecido B menos, B más Vamos a probar el botón de paro aquí Y va a detenernos al final de este ciclo Incluso en yogueo Como podemos ver lo hizo Vamos a quitar el botón de paro Seguimos en yogueo Y nada más vamos a hacer el ciclo que falta por hacer Que ya habíamos definido Listo, una vez cumplidos los tres ciclos Ya estamos otra vez al inicio Reseteamos el contador Y vamos a hacer ahora la prueba De cambiar al programa 2 Y esto solo lo podemos hacer ahorita que está detenido Aquí sucedió Un pequeño inconveniente Que va a tener que ver el programa A ver Ok, cierto, se me olvidó Como está anclado Tengo que desactivar el programa 1 también Listo, ahí está, perdón Ya está anclado Entonces se desactiva el programa 1 Cuando lo volvemos a presionar Y activamos el programa 2 Como podemos ver aquí Pero si quieres lo quito aquí No está activado Lo volvemos a poner Y ahí está la secuencia 2 Activada por este botón Se me olvidó que eran anclados Perdón, es inconveniente Pero bueno, la secuencia 2 Igual un reseteo Como podemos ver Funcionan los tres ciclos Que están definidos aquí Y el indicador luminoso en verde Vamos a probar ahora El botón de paro Lo hace Al terminar el ciclo Lo quitamos Y va a ser los dos que le faltan Listo, botón de reseteo Vamos a probar ahora El jogueo con esta segunda secuencia A más B más A menos B menos Vamos a probar el botón de paro B más A menos B menos No nos deja seguir Quitamos el botón de paro Y vamos a hacer el último ciclo Que le queda Antes de que se detenga el programa Y listo Estas serían Las pruebas Que tenemos que hacer Para demostrar Que nuestro programa Funciona de manera indicada Ok Gracias No Mm No 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 No